Hoy mismo, Alejandro, ahí mismo, pues también hizo uso de la palabra el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, quien aseguró que los empresarios se suman a las premisas de Claudia Sheinbaum para detonar la prosperidad compartida y construir un futuro premisorio para México. Prosperidad compartida, que es la expresión que Claudia Sheinbaum tiene para decir, a ver, se trata de un gobierno que no solamente donde ellos, sino que sea general. Y en general, Álvaro, ellos tienen que aprender también, el Consejo Coordinador Empresarial tiene que aprender a bajar la guardia ya, no estar permanentemente en pleito con el gobierno de México. O sea, tiene que aprender también a tomar responsabilidad y hacer a un lado muchos de los prejuicios con los que llega a este tipo de gobiernos. prejuicios, tonterías, puras tonterías, producto de una cantidad de malentendidos y de interpretaciones No, de fabricaciones, Alejandro, de mentiras. O sea, y, por ejemplo, toda esta idea de que ya llegaron los comunistas, ya sean modernos, hombre. Se ven muy mal ya los empresarios siendo, ay, llegaron los comunistas. Ya ni existe el comunismo, hombre. Son gobiernos más progresistas, son gobiernos donde sí se busca que exista una mayor corresponsabilidad. O sea, que no nada más esté en un grupo de gañanes, con ganancias desorbitadas que no se van a gastar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Y empezar a repartir. Si no repartimos, a los que hacemos a un lado en el desarrollo, todos esos de alguna manera nos lo cobran, Álvaro. De alguna manera, o sea, de alguna forma, no está bien si moralmente no tienen un compromiso, si éticamente no tienen un compromiso. Al menos por el bien de ustedes mismos, tienen que voltear a ver a los pobres. Y por eso la frase está diseñada en ese sentido. Por eso la frase es, hay que tener un compromiso con los pobres, porque es por bien de los pobres y por bien también de nosotros. Y sí tienen que renunciar, Álvaro, a muchos prejuicios. O sea, tú ves esa cantidad de señores. Ayer que hablábamos sobre estos que siguen pagando guerras sucias, que siguen pagando cochinero, ya tienen que ponerse a trabajar y dejar de estar pensando en que el gobierno, este gobierno, porque tiene una vocación de izquierda, llegó para meterlos a un molino y convertirlos en hamburguesas. Pues no, hombre, ya verse más modernos, aprender a convivir con gobiernos de izquierda y de derecha por igual. Bueno, por eso ayer hablábamos y le dimos la relevancia que tiene que Claudio X. González Guajardo haya derrumbado su propio mito, un embuste, una mentira construida entre otros por él mismo y por su padre durante más de dos décadas. Ya no es una suposición. A ver, ya hubo seis años de un gobierno, el de Andrés Manuel López, de orador, que le dio resultado... Todos dicen, en esa misma reunión, Alejandro, en esa misma reunión de Claudio X. González en Atizapán el sábado, dice uno de los participantes ahí, dice, yo me he encontrado desde hace seis años a empresarios y me han dicho todos, a mí me ha ido bien, a mí me ha ido bien, a mí me ha ido bien. Bueno, ¿a quiénes no les va bien cuando hay estabilidad, cuando hay inversión, cuando hay dinero circulando? Pues al comerciante le compra, la persona que tiene trabajo o que recibe un apoyo, ese apoyo circula en toda... hace mover la economía. A ver, ¿ha sido un gobierno irresponsable en términos fiscales? Los expertos no dicen eso. Los únicos que dicen eso son los que inventan mentiras. Ha habido una economía en sus indicadores macro y micro muy responsable. Por eso, muchos inclusive de los que se quejan de decir, es más neoliberal López Obrador que los neoliberales. Bueno, es el mejor ejemplo de hasta qué punto no solamente son prejuiciosos, sino ignorantes con Tomás. ¿Qué ha habido? Y diría algo más, Alejandro. ¿No tenían ya la experiencia de lo que había sido López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México? Ahora tienen también a una próxima presidenta que fue jefa de gobierno también en la Ciudad de México. ¿Qué irresponsabilidades se le atribuyen? Ah, no, es que se cayó el metro. Pues sí, tristemente fallecieron también personas. Eso no debió haber ocurrido. Pero no es deliberado. Hay una conducción responsable no solamente en términos económicos, sino algo mucho más importante, en términos sociales. Hay una apuesta muy clara no solamente por apoyar económicamente a los sectores más vulnerables, sino lo fundamental en educación, en salud, a pesar de los pesares de que no se logró estructurar en los seis años un sistema sólido, no se ha terminado de consolidar. Es solamente quienes no quieren ver no ven. Con todos los problemas que se siguen arrastrando naturalmente. En ese sentido, pues ya que alguien hable Sí, pero, o sea, es que termina siendo ya de mucha flojera. Pues claro. Que mantengan este discurso estos núcleos empresariales cuando ya estamos demostrados. O sea, todas las variables macroeconómicas, la tasa de empleo en récord, la inflación bajo control, la inversión extranjera, o sea, hay producto interno bruto, hay tasas de interés hasta donde en el contexto en el que vivimos se pueden mantener bajo control. Hay flujos comerciales intensos y nos convertimos en estos seis años en el principal socio comercial de Estados Unidos. tenemos déficit comercial con la mayor potencia del mundo. Tenemos déficit comercial. O sea, no es como para que ya aflojen un poquito y se pongan más bien las pilas a ver cómo aprovechamos esto que se está dando, el fenómeno que se está dando en México para como aprovechar que hay una inversión social importante, poderosa que hay que recordar a la que ellos se oponían y que está funcionando pero ellos se oponían a que hubiera inversión social. O sea, por dogma, simplemente por dogma por política. No, 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 no darle a los pobres. ¿Por qué no? ¿Por qué no si podemos perfectamente compartir el ingreso de esta nación? O sea, ya véanse modernos, ya éntenle a participar del cambio de paradigma. Hay un nuevo paradigma en este país. Se puede crecer y al mismo tiempo se puede ser responsable socialmente, voltear a ver a los pobres si no nos agarran a balazos, carajo. O sea, y yo creo que esa parte, Álvaro, sí les falta, les falta a los empresarios mexicanos siguen jugando a los cultos ultra secretos y organizándose ahí haciendo fondos para ver cómo joden a este y aquel. O sea, todavía en esta elección metiéndole dinero a ver cómo pagando campañas sucias en contra del presidente, en contra de la candidata de la izquierda, ya déjense de estar pagando campañas cochinas, métanle mejor dinero a la pobreza, a la desigualdad, participen del país abiertamente con el rostro, no hay nada que sea mejor para una nación que podernos ver a los ojos y decir qué está haciendo el uno y el otro, ya que le bajen, Álvaro. Es que después de seis años, después de una, de la peor crisis económica, en cien años, que las superamos después de una pandemia, tener estos niveles de crecimiento y tener la responsabilidad de a estas alturas bajas de inflación, bajas tasas, etcétera, ya pónganse las pilas porque el gobierno sí fue ortodoxo en el manejo de la economía. Ahora pónganse las pilas y a invertir y a crecer y sobre todo ya dejen de pagar guerra sucia, cochinero, ya, hagan un lado a los Claudios, pónganse, hagan a un lado a todos esos empresarios cochinos o, o denles roles, a Claudio Gil González, denle un rol, que se declare ya el partil, este, jefe de la oposición, no que ande ahí, este, organizando sociedades civiles mentirosas, que se declare ya líder de la oposición y se ponga a trabajar en la oposición y, y den la cara, muestren quiénes son, yo creo que a cualquier mexicano le vendría bien saber quién es cada uno de ellos y ya, a trabajar, yo creo que les falta, les falta, ponerse las pilas, les falta ponerse las pilas y echarse a andar. Hoy le plantean, por ejemplo, hoy plantean el tema de la reforma al poder judicial, le dicen, pues sí, tiene que ser un tema, revisar la reforma judicial y se lo plantean. Sí, aunque antes, Alejandro, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial es cuando le anuncia, le dice que están listos cuarenta y dos mil millones de dólares de inversión en lo inmediato. Digo, hay que ver si efectivamente cumplen, Alejandro, porque no sea nada más una señal de que vamos a estar realmente invirtiendo, pero escuchemos cómo lo dijo este, esta mediodía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Con confianza, con certidumbre y con unidad, cuente usted con todo nuestro apoyo y reconocimiento a su liderazgo y a su gobierno. México atraviesa por una etapa muy importante de oportunidades y lo quiero subrayar esto, de oportunidades. Cada elección es un mandato claro de los mexicanos. En estos comicios, la sociedad sin distingos se pronunció a favor de continuar con la política social y apoyar el programa de Prosperidad Compartida, planteado por usted para impulsar el desarrollo de nuestro país. El claro resultado electoral nos dice que somos un país unido en lo fundamental, con una enorme fuerza que nos hermana en lo territorial, en lo demográfico y en lo social, dispuesto a trabajar para que juntos podamos salir adelante. Desde la elección presidencial pasada quedó claro el mandato del pueblo de México para atender las necesidades sociales más sentidas. El presidente López Obrador asumió dicho mandato con ejemplar determinación y profunda pasión por México. Durante su gobierno es de justicia, es de justicia reconocerlo, el presidente ha escuchado siempre con interés y apertura los temas sensibles y las iniciativas del sector empresarial. El CCE le ratifica y reitera que el único camino que conocemos para trabajar en la agenda pública y de interés de nuestros representados es el camino del diálogo. En este espíritu tenemos coincidencias en abordar con apertura a la agenda de reformas constitucionales planteadas, entre ellas la del Poder Judicial. porque como tuve oportunidad de decirle recientemente al señor presidente la certeza jurídica es indispensable para seguir construyendo un país verdaderamente justo para trabajadores y empresarios para los jóvenes que ven con esperanza el futuro para las mujeres que demandan vivir con tranquilidad las fallas del sistema de justicia que nadie lo puede negar socavan gravemente la convivencia armónica. Lo sabemos y confirmamos todos los días por eso no tenemos margen para equivocarnos. Esto es muy importante que podamos participar y que podamos sacar una buena reforma. En síntesis las empresarias y los empresarios de México ofrecemos nuestra experiencia y visión para ir construyendo coincidencias desde este periodo de transición. Aquí nos acompañan inversiones muy importantes para que vea el apoyo del sector y principalmente la confianza que hay en ustedes señora presidenta electa y en México. Tenemos por mencionar nada más algunas y quiero empezar por FEMSA por encima de los 9 mil millones de dólares. de Transcánada ¿verdad Sara? 4 mil 500 millones de dólares. Grupo México es una sorpresa pero es bastante interesante la inversión ¿verdad mi querido Fernando? y también tenemos a México Pacífico con más de 15 mil millones de dólares y aún hay muchas muchas inversiones por encima de los 42 mil millones de dólares. Bueno ahí hay lo que dijo el presidente del consejo coordinador empresarial habló de dos nombres FEMSA que es este conglomerado de Monterrey que es el que fabrica Coca-Cola los Oxxo como les gusta llamar como le gusta llamarlos el presidente López Obrador a FEMSA que encabeza el diablo Fernández Carvajal y a Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco y también de Claudio X. González porque es consejero socio Claudio X. González Laporte de Germán Larrea Mota Velasco en el Grupo México por cierto muchos panistas están metidos ahí en el Grupo México de este llamado el Rey del Cobre por tener las principales minas en México concesionadas por Carlos Salinas luego por Vicente Fox por Cedillo y por Calderón pero son son los a los que se refería justamente Alejandro Páez a trasmano financiando como Germán Larrea guerras sucias o como Claudio X. González entonces si ya va a que observar si efectivamente cumplen estas este compromiso que hoy se hizo ante Claudia se ahí vamos Alejandro es que ahí están o sea es lo que decía yo hace un momento a lo mejor por aquí leía yo a un señor Mata Jesús Mata que decía ay como eres repetitivo Alejandro le das consejos a los empresarios no no le estoy dando consejos a los empresarios pero nadie les dice aquí en ningún medio de comunicación a esos núcleos empresariales en particular que están que tienen décadas a darle y darle y metiéndole dinero a guerra sucia y de repente se acomodan para la foto o sea se acomodan seis años se trabajó para que tuvieran estabilidad económica es momento de que lo reconozcan Álvaro perdóname que se pongan a hacer lo que se supone que dice su chamba ahora ganen dinero está bien está bien pero una cosa es esa y otra cosa es estar haciéndole la guerra sucia de manera subterránea de manera subrepticia de manera embosada y si quieren hacer política pues ahí están sus partidos políticos claro esos son los dueños del PRI y del PAN es correcto que den la cara Álvaro eso es lo que decía yo hace un momento o sea que Claudio X ya se se diga el jefe de la oposición y el padre y el hijo si si claro los dos los dos los dos y sus empleados Mario Amparo Casar caían en mexicanos contra la corrupción y la impunidad y los que lo financian el gobierno de Estados Unidos y los del consejo mexicano de negocios que son los grandotes Valentín Díaz Morodo por ejemplo o del Valle o sea esos son los que claro les sobra dinero y entonces ponen le entregan a Claudio X González padre hijo las millonadas para ser cochinadas es que Álvaro por eso yo me opongo no que me oponga ni quiero como dice el señor Mata aquí darle consejos a los empresarios no no quiero hacer eso pero tampoco quisiera darle la vuelta a la página porque ya se aparecieron hoy en un evento público hipócritamente a decir no no vamos a meterle 42 mil millones si nada más que llevas años y años a dale y dale detrás del presidente pagando financiando campañas para tratar de convertirlo este que la gente crea que es un narcotraficante o sea a mí no me parece perdón o sea y ahí está el dinero metido de dónde salen millones de dólares para estar diciendo que López Obrador es el narcotraficante ahora si aparecen en un evento o sea grupo México Álvaro prometiendo inversiones si si no fuera negocio estar en México no estaría prometiendo inversiones tú crees que invierte y no saca ni un peso claro que invierte y saca dinero pero obvio pues sí tienen este todo el año y años y años dale y dale y pues qué bueno está bien que se comprometan tal cual no no Gracias por ver el video.